Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en el video de hoy les voy a hablar sobre un nuevo teléfono que acaba de presentar Xiaomi recientemente así es, apenas está comenzando el año y Xiaomi ya anda sacando bastantes teléfonos es normal en Xiaomi, pero bueno, en este caso vamos a hablar del nuevo Redmi Note 9T 5G es la supuesta renovación del Redmi Note 9, pero esta vez con 5G y como ya saben la familia Redmi Note usualmente es la más famosa y la más vendida de Xiaomi ya que estos son teléfonos que pues caben en el presupuesto de la mayoría de las personas y además son los que tienen la mejor relación calidad-precio, usualmente y bueno, si quieres saber todas las características, el precio y la disponibilidad y mi opinión sobre este nuevo equipo, sobre si realmente vale o no vale la pena o sobre si realmente es el nuevo Rey Calidad Precio te invito a que te quedes en este video, comenzamos y bueno, el video va a ser de la siguiente manera primero les voy a hablar sobre las specs del equipo, las especificaciones, las características luego les voy a hablar sobre el precio y al final daré mi opinión sobre el dispositivo sobre si pienso que vale o no vale la pena y sobre cómo lo veo frente a su competencia bueno, el equipo cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas en resolución Full HD Plus de tipo LCD IPS este teléfono integra un procesador Mediatek Dimensity 800U el cual es bastante potente, pues su potencia se asemeja más o menos a la de un Qualcomm Snapdragon 765 así que bastante bien en ese aspecto 4 GB de RAM y 64 o 128 de memoria interna una batería de 5000 mAh acompañada con una carga rápida de 18W y el diseño es bastante bonito la verdad es como un MIDI Estelite pero menos premium porque este está construido enteramente en plástico no como el MIDI Estelite que es como medio acristalado mientras que este es plástico plástico aunque en parte es bueno porque número uno lo hace un poquito menos pesado y número dos no se marcan las huellas entonces pues la verdad el diseño está bastante bien el procesador está bastante bien el problema viene con ciertos aspectos en los que está claramente por detrás de la competencia primero que todo la RAM 4 GB de RAM a ver, 4 GB de RAM esto en teoría debería ser suficiente para un gama media pero el caso es que los de la competencia los que cuestan lo mismo ya integran en su gran mayoría 6 GB de RAM así que en mi opinión le debieron haber puesto 6 tampoco 8, 8 si ya me parece más o menos exagerado aunque sería bueno que tuviera 8 pero no, con 6 le hubieran puesto por lo menos 6 6 GB de RAM número dos su pantalla ya la mencioné que es tipo LCD IPS pero a 60 Hz ese es el caso, que es a 60 Hz si van a poner un panel IPS me parece pues que le pongan por lo menos una alta tasa de refresco ¿no? o por el contrario si no le van a poner alta tasa de refresco que le pongan un panel AMOLED ya sé que hubiera elevado un poco el costo pero hubiera sido un detalle interesante ya que en los redmi note nunca ha habido pantallas AMOLED y sería la primera vez entonces me parece que una pantalla AMOLED hubiera hecho la diferencia o una tasa de refresco de por lo menos 90 Hz entonces eso es lo que digo también esto, bueno, altavoz de estéreo este si los tiene así que en el apartado del audio este equipo también está muy bien además tenemos también jack de 3.5 las cámaras la principal es de 48 megapíxeles acompañada con una de macro y una de profundidad y aquí es otro aspecto en el que lo veo por detrás de la competencia tenemos el mismo sensor principal que incorporaba el redmi note 9 o sea, Xiaomi, ¿por qué? a este precio ya nos encontramos Sony IMX682 ¿por qué nos pones el mismo sensor del redmi note 9? en la cámara yo creo que no está mal del todo yo creo que por software como que de pronto la mejoran un poquito más pero va a estar por detrás de la competencia además como incorpora un profesor de MediaTek no se le va a poder instalar la Gcam o al menos no con la misma facilidad es Gcam Gcam, G de Google bueno, el caso es que este teléfono se queda un poquito por detrás de la competencia en las cámaras y también en la carga rápida 18 vatios a este precio la verdad no está tan mal y menos considerando que cierta marca ofrecía productos de 1000 dólares con esa misma carga rápida y no diré quién es y bueno el caso es que a ese mismo rango de precio ya hay bastantes teléfonos que incorporan una carga rápida de 30 vatios o incluso más entonces pues en ese aspecto también está por detrás de la competencia y todo esto me hace pensar que este teléfono es básicamente un Redmi Note tal y como el nombre lo indica es un Redmi Note 9 con 5G porque es que aparte del procesador y los altavoces estéreo no mejora en nada más es el mismo teléfono bueno, el diseño es más bonito el diseño del Redmi Note 9 era un asco y el de ahora pues sí es más bonito pero el caso es que no cambió nada el diseño frontal sigue siendo el mismo la pantalla sigue siendo la misma la misma RAM o bueno, un poquito más porque el Redmi Note 9 tenía una versión de 3 pero sigue siendo casi el mismo teléfono bueno, sí es verdad que es significativamente más potente eso sí, el procesador del Helio G85 de gama media baja que tenía a un Dimensity 800U es un buen cambio pero también debieron haberle puesto más RAM le pudieron haber puesto una cámara un poquito mejor le pudieron haber puesto un lente ultra gran angular le pudieron haber puesto más RAM y y sí, esto así les hubiera quedado un mejor teléfono pero tenemos en las manos en este teléfono es un buen móvil por supuesto además es bastante potente y tiene 5G y altavoces estéreo pero en ciertos aspectos se queda por detrás de la competencia y eso hace que para su precio no sea una opción muy buena que digamos y ustedes dirán eje, pero tú llevas todo el tiempo diciendo que el precio y tal pero no has mencionado el precio bueno, ya se los voy a mencionar cuesta entre 230 dólares hasta 320 más o menos hasta, no, hasta pasaditos los 300 a ese precio para que se pongan en contexto a ese precio se puede encontrar el Poco X3 el Real Mi 7 el Real Mi 7 5G un poquito más caro el Midi Stelite también un poquito más caro el Real Mi 7 Pro que todos esos sinceramente creo que son teléfonos que en cierta forma son superiores a este Redmi Note 9T si es verdad que el Poco X3 tiene un procesador inferior pero pero el procesador es de Qualcomm y además en los demás apartados pues le gana tiene más RAM una mejor carga rápida un diseño un poco más llamativo aunque no mentiras el diseño del Redmi Note 9T me encanta una mejor cámara entonces me parece superior el Poco X3 también me parece superior el Midi Stelite y la verdad es que la diferencia de precio no es mucha también me parece superior el Real Mi 7 5G que era más o menos la competencia y me parece superior porque tiene más RAM tiene el doble de almacenamiento 128 a comparación de los 64 con lo que parte este dispositivo y además tiene 120 Hz y el Real Mi 7 Nordic con el mismo precio de partida de este Real Redmi Note 9T nos da ya 8 GB de memoria RAM y además pantalla de 90 Hz y 30 W de carga rápida entonces eso es lo que digo no es un mal teléfono no no es un mal teléfono para nada es un mal teléfono pero me parece que por su precio no es la mejor opción si estás pensando en comprarte este teléfono sinceramente yo te recomiendo que o esperes a que salga una buena oferta y baje de precio y ahí si sería una compra interesante o que consideres primero que todo si realmente necesitas o no el 5G y si lo necesitas te recomiendo ir mejor por el Real Mi 7 5G o el Midi Stelite que es un telefonazo que ya es prácticamente de gama media premium y si no necesitas si en donde vives no es necesario el 5G cómprate el Poco X3 que en mi opinión sigue siendo el rey de la gama media duela la quien le duela si al menos por ahora el Poco X3 sigue siendo el rey de la gama media en calidad precio y bueno chicos espero que les haya gustado el video que se hayan entretenido que les haya servido esta información este punto de vista acerca de ese teléfono porque este teléfono últimamente por YouTube estaba siendo más o menos diciendo que no que el rey de la gama media que el nuevo rey potente del 5G el 5G más barato y en mi opinión es un teléfono que pues no es para tanto síganme en Instagram que por ahí subo contenido bastante interesante suscríbanse a mi canal si les gusta este tipo de videos denle like y comenten cualquier cosa que realmente eso me ayudaría bastante a crecer y sobre todo compartan mis videos con todos sus amigos bye